Nosotros vamos a seguir trabajando muy fuerte. Creo que es un anuncio muy importante para Aguascalientes y lo tenemos que traducir. Lo tenemos que traducir aquí en Aguascalientes. ¿Qué está pensando la gente de Aguascalientes? Porque fuimos, creo que el segundo estado, en donde están descontento de un sistema, donde no hay infraestructura, donde no hay seguridad, no hay presupuestos para seguridad. En donde tenemos que seguir impulsando muy fuerte el desarrollo económico y sobre todo que sepan que desde Aguascalientes sí, sí aspiramos a ser mejores. Y yo creo que esto se está traduciendo en este domingo pasado y pues la gente habló. La gente habló y bueno, pues decirles que nosotros seguimos adelante y claro que vamos a ganar aquí en Aguascalientes. ¡Gracias! ¡Gracias!